Proyectate, invierte en tu futuro. Estudia la especialización en procesos lecto-escriturales en uniminuto. Fortalece las competencias cognitivas que te permitirán gestionar y coordinar proyectos encaminados a la educación, en la producción oral y escrita, con un espíritu transformador sobre los paradigmas del mundo de hoy. Mayor información, comunícate a Admisiones de Posgrados, al teléfono 291-6520, extensión 6995, o ingresa a la página www.estudiaenuniminuto.com.